Muy buenos días a todos y muchas gracias por parte de la Comisión Europea por darnos la oportunidad de decir unas palabras de bienvenida a los participantes de este evento. Antes de todo, quería felicitar a los organizadores del proyecto Red Bosque es Clima por haber conseguido financiación europea para su proyecto, porque participar en una convocatoria del programa LIFE es un proceso muy competitivo y solo las mejores propuestas consiguen ser seleccionadas. Una de estas propuestas ha sido el Red Bosque es Clima, porque es un proyecto muy interesante y también muy importante. Como bien sabéis, los bosques son esenciales en muchos sentidos, pero desafortunadamente ahora están bajo la amenaza del cambio climático, además de otras presiones que existían ya antes, tales como un uso demasiado intensivo, la urbanización, o de veces también la agricultura o la ganadería. Uno de los efectos del cambio climático que se conoce muy bien en España son los incendios forestales. Pero también ha habido en los últimos años daños forestales enormes en otras partes de la Unión Europea. De hecho, en muchas partes, el calentamiento de la tierra, por ahora imparable, ha puesto de manifiesto vulnerabilidades antes ocultas. Por ejemplo, en Alemania se tienen que repoblar ahora 300.000 hectáreas de bosques que han sido perdidos bajo la sequía grave que afectó el centro y el este del país en los años 2018-19. Los bosques de Europa central y oriental, debilitados por el calor y por las sequías, también han sido diezmados por plagas sin precedentes en los últimos años. Y finalmente, en el norte de Europa se observan, hace unos años, unos nuevos tipos de incendios forestales que ponen a prueba los servicios bomberos de los países afectados. En la Comisión Europea, este tipo de situaciones, y más todavía los pronósticos para el futuro, nos tienen muy preocupados. Existen incluso estudios que indican que el sur de España podría perder la totalidad de sus bosques hacia finales del siglo. Fijaos. Hemos formulado, por lo tanto, en los últimos dos años, toda una serie de objetivos y de iniciativas políticas concretas van a adaptar los bosques europeos al cambio climático. Estas iniciativas se encuentran sobre todo en las principales estrategias europeas que se dediquen a este tema, que son la estrategia sobre la biodiversidad, la estrategia en favor de los bosques y la estrategia de adaptación al cambio climático. Las tres nos dicen que tenemos que mejorar nuestra capacidad de responder a desastres forestales, pero sobre todo dejan claro que la acción principal tiene que ser la prevención de estos desastres. Sabemos ya que los bosques de grandes extensiones homogéneas y que son dominadas por una sola especie son muy vulnerables al cambio climático y, por lo tanto, conllevan muchos riesgos y tampoco son buenos para la biodiversidad. Para responder mejor a los nuevos retos, necesitamos, por lo tanto, una expansión rápida de una silvicultura adaptativa que fomente una mayor diversidad de especies y ecosistemas forestales, el uso de recursos genéticos bien adaptados y también prácticas de gestión que apoyen la resiliencia y que minimicen los riesgos climáticos. Yo creo que con estos ejemplos queda bastante claro que el proyecto Red Bosques Clima cumple perfectamente con estas líneas políticas. Además, nos ha gustado mucho su orientación muy concreta y práctica. Quiere desarrollar herramientas para facilitar buenas prácticas de adaptar los bosques al cambio climático, como, por ejemplo, un procedimiento para evaluar la vulnerabilidad de los bosques, estándares de calidad para prácticas de adaptación y también acciones para promover la replicación en todo el territorio. En conclusión, vamos a seguir con mucho interés este proyecto y también tenemos previsto incorporar sus resultados en nuestra plataforma europea Climate Adapt cuando estén listos. Para hoy, os deseamos un evento exitoso y un buen comienzo del proyecto Red Bosques Clima. Muchas gracias. Gracias.